El primer día de actividades del Gran Premio de los Países Bajos trajo mucha actividad tanto fuera como dentro de la pista con George Russell estableciendo el tiempo más reloz al final del viernes y con los dos Red Bull fuera del top 3. En la primera sesión la lluvia y las fuertes rachas de viento que se preveían se hicieron presentes. Los equipos tardaron casi 30 minutos en aprovechar el circuito conforme se fue secando y Lando Norris de McLaren marcó el mejor tiempo con un registro de minuto 12.322 segundos superando por dos décimas a Max Verstappen. Lewis Hamilton llevó a su Mercedes a la tercera posición con Carlos Sainz como el mejor representante de Ferrari en la cuarta plaza con una mejor vuelta de minuto 13 segundos 74 milésimas. George Russell cerró el top 5. Sergio Pérez llevó a su Red Bull hasta la posición 12 a casi dos segundos de diferencia de lo hecho por Norris. Ferrand Alonso se ubicó en el puesto 15 con un giro veloz de minuto 14.467 segundos. Valtteri Bottas fue el único ausente de la práctica al ceder su asiento al protegido de Ferrari, Robert Schwarzman, que concluyó en la posición 16. Para la segunda práctica Max Verstappen marcó el ritmo inicial con los neumáticos medios antes de que Lewis Hamilton llevara a su Mercedes a la cima estableciendo la referencia con este compuesto. Sin embargo, cuando los equipos montaron la goma blanda, fue el Mercedes de George Russell el que se colocó en la cima de los tiempos con una vuelta de minuto 10.702 segundos, superando por 61 milésimas al McLaren de Oscar Piastri, con Hamilton cerrando en el tercer mejor tiempo. La Donorri se ubicó cuarto con Verstappen en la quinta posición a menos de tres décimas de segundo. Fernando Alonso fue sexto con su noda Magnussen, Leclerc y Albon cerrando el top 10 de la segunda práctica. Carlos Sainz de Ferrari no pudo completar la sesión por una falla en la caja de cambios. Sergio Pérez finalizó en la posición 12, a más de ocho décimas del tiempo de Russell. Nico Hülkenberg provocó la única bandera roja de la sesión en los primeros 20 minutos de la tanda. Fuera de la pista, Haas enfrenta un tema legal. Ural Kali, la empresa rusa que patrocinaba al piloto Nikita Mazepin y que fue sacado de la escudería al inicio de la temporada 2022, tras el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ahora están reclamando el dinero pendiente. Ural Kali acudió a las autoridades holandesas para solicitar que se embargaran las propiedades de Haas. La empresa rusa reclama el dinero que Haas ha sido obligado a devolver ante los tribunales suizos. El equipo americano señaló que se encuentra en trámites del pago para permitir que sus coches puedan dejar el territorio neerlandés al concluir el fin de semana y no tengan retrasos de cara al Gran Premio Italia de la próxima semana. Recuerda seguir la mejor información de la Fórmula 1 a través de lad.motorsport.com ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.